...que va preso y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza, ahora va, y ahora qué, son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la broca del norte nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten que jucuy, ay, ay, uy, 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 que me dicen del dedito que le meten que jucuy, ay, ay, uy, 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 que me dicen del dedito que...